Sean bienvenidos una vez más a Convocatorias México y en esta ocasión vamos a volver a abordar el tema de los créditos del Banco del Bienestar, ya que he visto que muchas personas tienen pues dudas y algunos problemas para poder solicitar este crédito. El crédito del Banco del Bienestar prácticamente no es para todas las personas, sino para aquellos que viven en 20 municipios en específico. Los apoyos económicos van de los $20,000, $30,000, $40,000 y hasta $50,000 pesos. Es muy importante considerar que cada uno de esos créditos tiene un periodo de tres meses de gracia y con una tasa de interés del 10%. Finalmente, por todos los meses considerados, que son 18, se tendrían que pagar $21,620 para el crédito de $20,000 pesos. Para el crédito de $30,000 se terminaría pagando $32,430, para el crédito de $40,000, $43,240 y el crédito de $50,000 pesos se terminaría pagando $54,000. Hay que considerar que son 18 meses tienen ustedes para comenzar a pagar. Eso es decir que a partir del cuarto mes van a dar su primer abono para pagar cada uno de los créditos. También es muy importante mencionar que no es el único crédito que existe actualmente del gobierno de México, ya que también el Fonacot está dando apoyos económicos a mujeres y existe este crédito de apoyo $10,000. También para aquellos que estén cotizando en el liste, pueden registrarse para el sorteo electrónico de préstamos personales, son $25,000 pesos. Pero uno de los mejores créditos actualmente, pues es el crédito directo productivo. También otro punto muy importante que debemos de considerar es que para poder solicitar este crédito debemos estar dado de alta en el SAT. ¿Vale? Para eso es muy importante consultar los documentos, consultar los requisitos. Si cumplimos con cada uno de estos elementos que se piden, podremos participar en esta convocatoria. Ya que, como les mencioné anteriormente, no aplica para todos los municipios del país, aplica para 20 en específico. Vamos a revisar cuáles son esos municipios. Son los municipios en donde se pueden solicitar los créditos. Si están viviendo en otros municipios, por ejemplo, Izúcar de Matamoros, Puebla, no lo van a poder solicitar. Necesitan estar viviendo en el municipio de Puebla. ¿Vale? Es muy importante considerar este primer elemento. Otro elemento que hay que considerar es que hay que ser mayor de edad. Ser residente mexicano, estar dado de alta en el SAT, pero de la siguiente manera. Como RIF o estar cotizando en el régimen de actividad empresarial. Si ustedes tienen un negocio, pero no están dados de alta en el SAT, no podrán solicitar este crédito. También les van a solicitar su clave interbancaria, que esté en su nombre, para que les hagan el depósito de los 20 mil, 30 mil, 40 mil o 50 mil, dependiendo de lo que ustedes vayan a solicitar. Otro requisito fundamental es que al momento de realizar su registro, deberán colocar el correo que ustedes utilizaron al momento de haber solicitado su firma electrónica. Por lo tanto, van a necesitar el archivo .key, el archivo .cer y la contraseña de la fiel. Desde luego ustedes saben cuáles son esos elementos, porque para solicitar este crédito ya debieron haber asistido al SAT y dar de alta su negocio. Y estar dado de alta como RIF o estar cotizando en el régimen de actividad empresarial. Por ejemplo, yo estoy dado de alta en el RIF y tengo cada uno de estos archivos, pero hubo un problema. Yo no pude solicitar el crédito. Hice todo el proceso. Sin embargo, yo estoy viviendo en un municipio que no es Puebla. Por eso no me dieron el crédito, pero hicimos el intento. Esperábamos que nos dieran, pero vamos a volver a tramitarlo más adelante. Otros documentos que les van a solicitar o otros requisitos es el comprobante de su domicilio. INE, CUR, estado de cuenta, ya lo mencionamos. La última declaración fiscal. Constancia de situación fiscal. Lo deben de tener listos, ¿vale? DM. Si lo tienen, se los van a solicitar escaneado. Para realizar el trámite de registro, pues nos vamos en el siguiente botón para que nosotros nos podamos informar solamente, ¿vale? Esta información, como les mencioné anteriormente y en otros videos, está basada en las fuentes oficiales, pero de manera sintetizada y de la manera más sencilla, ¿vale? Para que podamos comprenderlo y comenzar con el trámite. Crédito del Banco del Bienestar. Registro de trámite. Para realizar el registro o el trámite es importante que ingresen a la página de los créditos directos productivos. Lo primero que nos dice es que hay que entrar a esta página, ¿vale? Y nos va a llevar a la página oficial del Banco del Bienestar. Pero, ojo, ojo, ojo. Si ustedes no pueden avanzar, simplemente no es culpa ni de su computadora ni de su internet, ¿vale? La plataforma presenta muchos problemas. A mí me costó prácticamente dos semanas poder realizar ese trámite. A veces intentaba en la mañana, a veces intentaba en la tarde, a veces en la noche. Finalmente logré todo el proceso. No me dieron el crédito porque no estoy viviendo en el municipio de Puebla, ¿vale? Me equivoqué. No me equivoqué. Simplemente coloqué mis datos reales y, pues, no estoy ubicado en ese municipio. Por lo tanto, no me pudieron dar el crédito. Aquí ustedes pueden volver a consultar la misma información que les mencionamos. Pero, pues, como pueden darse cuenta, el plazo de pago tienen tres meses de gracia, 18 meses. Pueden solicitar 20 mil, 30 mil, 40 mil o 50 mil. La parcialidad, pues, aquí viene, ¿vale? Aquí también viene sobre algunos requisitos. Y para solicitar el crédito, le vamos a dar clic aquí donde dice solicitar ahora. Y nos va a enviar directamente a la página oficial. En este apartado, recuerden que ustedes deberán de colocar el correo la cual utilizaron para darse de alta en el SAT. Perdón, para tramitar su firma electrónica, ¿vale? Con ese correo. Ustedes van a colocar ese correo. Y recuerden estar como persona física con actividad empresarial. Pero, en el proceso también se los dan a los de RIF. Por lo tanto, si tú eres RIF, puedes solicitar este crédito del Banco del Bienestar. Por lo tanto, colocan su correo en este apartado. Una contraseña. Y le dan un no soy robot. Muy importante que siempre les va a aparecer esto, ¿vale? Por su seguridad. Y le van a dar verificando. Van a dar que aceptan, aceptan. Y le dan en registrarse. Van a colocar sus datos personales. Es muy sencillo este apartado. En la parte de subir documentos es donde les van a subir su comprobante de domicilio, su INE, su constancia fiscal, de su última declaración fiscal, sus datos socioeconómicos. Y la firma, finalmente. Son pasos muy sencillos. De igual forma, si ustedes quieren ver cómo se hace paso a paso este proceso, lo único que tienen que hacer es entrar directamente a YouTube. En YouTube yo ya tengo un tutorial de cada uno de los pasos para poder tramitar el crédito del Banco del Bienestar. Que son, ya sabemos, $20,000, $30,000, $40,000 o $50,000 pesos. Para eso vamos a poner créditos del Banco del Business Store. Y para que sea más preciso, el video que yo les voy a recomendar, porque sí, y sé que es bueno, porque me costó casi dos semanas hacerlo, es este, ¿vale? Hay hasta tres videos, cuatro videos, es este, ¿vale? Aquí hay una información un poco más general. Aquí hablamos sobre los requisitos y documentos que ya me volvimos a mencionar, pero lo estoy haciendo porque veo que muchas personas tienen bastantes dudas y problemas para solicitar este crédito. Pero en este video que se llama Crédito Directo Productivo del Banco del Bienestar, solicitar paso a paso, $20,000, $30,000, $40,000, $50,000 pesos, se los aseguro que les va a ser de bastante utilidad, porque viene el proceso de cómo tramitarlo y cómo activarlo desde el momento en que llega nuestro correo electrónico, porque ese es el primer paso que deben ustedes de considerar. Bueno, pues bien, espero que este video, igual se los voy a dejar en la descripción de este video, de este que estamos haciendo ahorita, se los voy a dejar para que ustedes vean cómo se hace. Y muy importante, no se desesperen. El proceso es muy lento, muy desesperado, eso sí yo lo sé, pero tranquilos, ¿vale? A lo mejor después se abra para otros estados, por lo mientras no hay en otros estados, ¿vale? Muy importante, no vayan a depositar ni darles dinero a nadie. Si alguien se los está pidiendo, denuncien y denuncien, ¿vale? Recuerden que esta página, este canal solamente es de ayuda y les voy a dejar también el enlace de esta página, elderecho.online, periodismo libre independiente, para que ustedes puedan consultar los créditos del Banco del Bienestar y cómo solicitarlo. Recuerden que aquí vienen los videos tutoriales y además, si ustedes se van en la parte donde dice créditos y préstamos, podremos consultar los que están activos. Por ejemplo, la COD, ya lo mencionamos, por ejemplo, el crédito raíces, que es muy bueno el crédito raíces y tenemos otros créditos que algunos ya vencieron, es importante consultar ese apartado, ¿vale? Pero, además de eso, pueden ustedes consultar, pues, empleos, becas, prácticamente es una página muy completa y se los recomiendo bastante, igual ustedes recomienden esta página con sus amigos y familiares. Por otra parte, los invito también que se suman, que se suman, que se unan al grupo que está por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Bueno, aquí están los grupos y son muy buenos, ¿vale? Son grupos para que ustedes vayan y se vayan informando sobre los créditos que existen en México, por ejemplo, sobre las becas, sobre el apoyo a madres solteras, también hay información sobre convocatorias de empleo, hay grupos. Tenemos ya varios grupos donde la información siempre es verídica y de la manera más honesta. Pues bien, es todo lo que queremos decirle en esta ocasión en Convocatorias México y esperemos que se suscriban a nuestro canal. Y nos vemos próximamente con un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!